Esta es la última canción que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez yendo con otra y tú me ves Hazte la cuenta que para ti no soy aquel Y ahora sé que me hiciste llorar, tendrás que recordar Que fui tuyo en el alma y perdiste tu oportunidad Las canciones más lindas de amor que escribí para ti Pensando en ti Confieso que cuáles de aquellas ya no escucharás Ya mañana sé que esta canción tendrás que escuchar En la radio sonar Pensarás que tu orgullo maldito me hizo llorar De tanto esperar Pero no llores Y siente por dentro Que duele el amor Entonces vas a ver Lo que valen gran amor Entonces llorabas Y de mí me acordabas Y de mí me acordabas Y de mí me acordabas Entonces vas a ver Lo que valen gran amor Entonces llorabas Entonces llorabas Y de mí me acordabas Y de mí me acordabas Esta vez la última canción que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido Me cansé de vivir sin sentido De pensar solo en ti Si mañana me encuentras Si mañana me encuentras tal vez Yendo tu nota Y tú me ves Hacé la cuenta Hacé la cuenta Que para ti No soy aquel Hacé la cuenta Que para ti No soy aquel No soy aquel ¿Quién te ha apartado así de mí? ¿Quién me ha quitado la razón de vivir? ¿Y te vas? ¿Quién me deja sin ti? Yo no sé qué será de mí Y aunque pienses que ha llegado el fin No vas a ser feliz Voy a ser que dormida me abres Voy a ser que en la cama me extrañes Voy a ser que en las noches me abres Para ser el amor Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Y vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Y me vas a extrañar Y te vas Y me dejan sin ti Y me dejan sin ti Y vas a ser que en la cama me extrañes Voy a ser que en las noches me hables Y te vas a hacer que en las noches me abres Y me dejan sin ti Y vas a sufrir Y te vas a llorar Y te vas a extrañar Cuando pienses en mí Y me vas a extrañar Y me vas a extrañar Música Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Que es duro soportarlo Que difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces Quisimos ser amor Estás sufriendo mi corazón Estás sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, vives en mí Que difícil es vivir sin ti Reconozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar Y si te debo perdonar Que difícil es vivir sin ti Música Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Que es duro soportarlo Que difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces Y si no sé la pena Y si no sé la pena Está sufriendo mi corazón Está sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, vives en la penumbra de mi habitación Porque tú, solo tú, vives en mí Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti Porque tú, solo tú, vives en la penumbra de mi habitación Por estar pensando en ti Mi vida se ha ido sin sentir La felicidad nunca conocí La felicidad nunca conocí Hasta el fin Y a mis tres amores nos dejé partir 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 Por estar pensando en ti Soy nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Olvidé el amor que nos dejé partir Olvidé el amor que sufrió por mí Olvidé el amor que sufrió por mí Derramó sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores nos dejé partir Y a mis tres amores nos dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti 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 Pensarás que tu orgullo maldito me hizo llorar de tanto esperar Pero no llores y sientes por dentro que duele el amor Entonces vas a ver lo que vale un gran amor Entonces llorabas y de mí me acordabas Entonces vas a ver lo que vale un gran amor Entonces llorabas y de mí me acordabas Esta vez es la última canción que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez Yendo tu nota y tú me ves Haz de la cuenta que para ti no soy aquel Haz de la cuenta que para ti no soy aquel ¿Quién me ha robado tu gran amor? ¿Quién me ha dejado sin sentimientos? ¿Quién te ha apartado así de mí? ¿Quién me ha quitado la razón de vivir? Y te vas y te vas y me dejas sin ti Yo no sé qué será de mí Y aunque pienses que ha llegado el fin No vas a ser feliz No vas a ser feliz Voy a ser que dormida me hables Voy a ser que en la cama me extrañes Voy a ser que en las noches me hables Para ser el amor Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a llorar Y vas a llorar Y vas a llorar Y me vas a llorar Y me dejas sin ti Yo no sé que él será de mí Y aunque pienses que ha llegado el fin No vas a ser feliz Voy a ser que dormida me abres Voy a ser que en la cama me extrañas Voy a ser que en las noches me hables Para hacer el amor Vas a sentir, vas a llorar Cuando pienses en mí, me vas a extrañar Y vas a sufrir, y vas a llorar Cuando pienses en mí, me vas a extrañar Me vas a extrañar Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Que es duro soportarlo Que difícil es vivir En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces quisimos ser amor Me está sufriendo mi corazón Me está sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, vives en mí Que difícil es vivir sin ti Reconozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar Y si te debo perdonar Qué difícil es vivir sin ti Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Y me hace tanto daño Y es duro soportarlo Que difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces hicimos el amor Me está sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, vives en mí Que difícil es vivir sin ti Y reconozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar Yo ya no sé ni qué pensar Y si te debo perdonar Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti Que difícil es vivir sin ti Y si te debo perdonar Y si te debo perdonar Y si te debo perdonar Por estar pensando en ti Mi vida se ha ido sin sentir La felicidad nunca conocí La felicidad nunca conocí A decir verdad nunca fui infeliz Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Erramo sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti Soy nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Olvidé el amor que sufría por mí Erramo sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé partir Y ese hombre que sufría por mí Por estar pensando en ti 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 Y aunque pienses que ha llegado el fin, no vas a ser feliz Voy a ser que dormida me ames, voy a ser que en la cama me extrañes Voy a ser que en las noches me ames, para hacer el amor Y vas a sufrir, vas a llorar, cuando pienses en mí, y vas a extrañar Y vas a sufrir, y vas a llorar, cuando pienses en mí, y vas a extrañar Y te vas, y me dejas sin ti, yo no sé qué será de mí Y aunque pienses que ha llegado el fin, no vas a ser feliz Voy a ser que dormida me ames, voy a ser que en la cama me extrañes Voy a ser que en las noches me ames, para hacer el amor Y vas a sufrir, y vas a llorar, cuando pienses en mí, y vas a extrañar Y vas a sufrir, y vas a llorar, cuando pienses en mí, y vas a extrañar Y vas a extrañar Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Que es duro soportarlo Que es difícil, en la penumbra de mi habitación Donde tantas veces, donde tantas veces quisimos ser amor Estás sufriendo mi corazón Me estás sufriendo por tu traición Porque tú, en la penumbra de mi habitación Porque tú, en la penumbra de mi habitación Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño 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 Por estar pensando en ti Mi vida se ha ido sin sentir La felicidad nunca conocí A decir verdad nunca fui feliz Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Erramó sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti Soy nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Erramó sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Te has dejado, un corazón viejo y acabado, por estar pensando en ti, por estar pensando en ti. Esta es la última canción que escribo para ti. Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti. Si mañana me encuentras tal vez, yendo con otra y tú me ves. Haz de la cuenta, que para ti, no soy aquel. Y ahora sé que me hiciste llorar, tendrás que recordar. Que fui tuyo en el alma y perdiste tu oportunidad. Las canciones más lindas de amor, que escribí para ti, pensando en ti. Confieso, que cuáles de aquellas, ya no escucharás. Ya mañana sé que esta canción, tendrás que escuchar, en la radio sonar. Pensarás que tu orgullo maldito, me hizo llorar, de tanto esperar. Pero no llores, y siente por dentro, que duele el amor. Entonces vas a ver, lo que vale un gran amor. Entonces llorarás, y de mí me acordarás. Entonces vas a ver, lo que vale un gran amor. Entonces llorarás, y de mí me acordarás. Y de mí me acordarás, esta vez, la última canción, que escribo para ti. Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti. Si mañana me acordarás, y de mí me acordarás. Si mañana me encuentras, tal vez, yendo con otra, y tú me ves. Hazte la cuenta, que para ti, no soy aquel. Hazte la cuenta, que para ti, no soy aquel. Hazte la cuenta, que para ti, no soy aquel. Hazte la cuenta, que para ti, no soy aquel. Hazte la cuenta, que para ti, no soy aquel. Hazte la cuenta, que para ti, no soy aquel. Hazte la cuenta, que para ti. Hazte la cuenta, que para ti, no soy aquel. Hazte la cuenta, que para ti, no soy aquel. Hazte la cuenta, que para ti, no soy aquel. Hazte la cuenta, que para ti, no soy aquel. Hazte la cuenta, que para ti, no soy aquel. Hazte la cuenta, que para ti, no soy aquel. Hazte la cuenta, que para ti, no soy aquel. Hazte la cuenta, que para ti, no soy aquel. Hazte la cuenta, que para ti, no soy aquel. Hazte la cuenta, que para ti, no soy aquel. Hazte la cuenta, que para ti, no soy aquel. Hazte la cuenta, que para ti, no soy aquel. Right at the other half of me The vacancy to send in my heart Is the space that now you hold Show me how to fight for now And I'll tell you baby It was easy coming back into you Once I figured it out You were right here all alone It's like you're my mirror My mirror staring back at me I couldn't get any bigger With anyone else beside of me And now it's clear as this promise That we're making two reflections into one Cause it's like you're my mirror My mirror staring back at me Staring back at me Like you're my mirror My mirror staring back at me I couldn't get any bigger With anyone else beside of me And now it's clear as this promise That we're making two reflections into one Cause it's like you're my mirror My mirror staring back at me Staring back at me Like you're my mirror My mirror staring back at me My mirror staring back at me My mirror staring back at me Here's to the ones that we got Cheers to the wish you were here But you're not Cause the drinks bring back all the memories Of everything we've been through Toast to the ones here today Toast to the ones that we lost on the way Cause the drinks bring back all the memories And the memories bring back Memories bring back Yo There's a time that I remember When I did not know no pain When I believed in forever And everything would stay the same Now my heart feel like December When somebody say your name Cause I can't reach out to call you But I know I will one day Yeah Everybody hurts sometimes Everybody hurts sometimes Everybody hurts someday But everything gonna be alright Go and raise a glass and say Hey Here's to the ones that we got Cheers to the wish you were here But you're not Cause the drinks bring back all the memories Of everything we've been through Toast to the ones here today Toast to the ones that we lost on the way Cause the drinks bring back all the memories And the memories bring back Memories bring back Yo Memories bring back Memories bring back Yo There's a time that I remember When I never felt so lost When I felt all of the hatred Was too powerful to stop Now my heart feel like an amber And it's lighting up the dark I'll carry these torches for you That you know I'll never drop Yeah Everybody hurts sometimes Everybody hurts someday But everything gonna be alright Go and raise a glass and say Hey Here's to the ones that we got Cheers to the wish you were here But you're not Cause the drinks bring back all the memories Of everything we've been through Toast to the ones here today Toast to the ones that we lost on the way Cause the drinks bring back all the memories And the memories bring back Memories bring back Yo Memories bring back Memories bring back Yo Memories bring back Memories bring back Yo Yeah, 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 yeah Yeah, 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 no, no Memories bring back, memories bring back, yo Esta es la última canción que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez yendo con otra Y tú me ves, haz de la cuenta que para ti no soy aquel Y amor a ti, que me hiciste llorar, tendrás que recordar Que fui tuyo en el alma y perdiste tu oportunidad Las canciones más lindas de amor que escribí para ti Pensando en ti Confieso que cuáles de aquellas ya no escucharás Ya mañana sé que esta canción tendrás que escuchar Que en la radio sonar Pensarás que tu orgullo maldito me hizo llorar De tanto esperar Pero no llores Y sientes por dentro Que duele el amor Entonces vas a ver Lo que vale un gran amor Entonces vas a ver Lo que vale un gran amor Entonces llorarás Y de mí me acordarás Esta es la última canción que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido De pensar solo en ti De pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez Yendo con otra Y tú me ves Haz de la cuenta Que para ti No soy aquel Haz de la cuenta Que para ti No soy aquel No soy aquel